La vez que pienso y me doy cuenta donde estoy, entiendo menos, nunca supe bien por qué, ni en qué momento me empezó a ganar a mí este sentimiento. Tan buenos momentos, tanto andar como el tijote contra el viento, tanto miedo de vivir en la aventura, de tratar de ser feliz con mi locura. Tantos amigos, tanta cerveza, tantos vagantos, tantas princesas, la razón es que me hacen aguantar. Tantos kilómetros yo recorrí por vos, será que toda vida me hace feliz. Hay tantas cosas que se pueden complicar, pero ante el muerto que deja de soñar. Y es algo que le toca enfrentar día a día, estando tan lejos, para ver al equipo de sus amores. Comenzaremos nuestro programa con César, un integrante del Frente de Milagos que se encuentra erradicado en la ciudad de Madrid, España. Él es chef profesional y nos contará cómo es su vida en el país español. Bueno, mucho gusto. Yo me llamo César, pertenezco al Frente Rojo y Blanco Sur. Más o menos pertenezco a las barras desde el año 2002, mi edición fue en el avalanche de Ibroma de Norte. Hoy en día pertenezco al parche de la 33 y pues estoy viviendo acá en Madrid, España, me desempeño como chef. Y estoy estudiando una especialización en cocina profesional acá en el país europeo. Quiero un hobby, mira cómo ha terminado, los años pasan. Seguimos pregando, consiguiendo en el camino sentimientos encontrados. Todos querían que lo hiciera a mi manera. Ninguno esperaba que esto sucediera. Sin sacrificio no se gana la carrera. El agua corre y la sangre se calienta. Nadie sabe que yo te muero. Al llegar acá, sepa, ahí las cosas fueron un poco difíciles, sí, pero nada es imposible, broder. Aquí estamos hablando de la cara por la gente de la garra, por la gente que se dé cuenta que todos no somos delincuentes, que la aguerriamos, que hacemos cosas buenas también, ya. Y pues el clima es duro, broder, uno viene de una tierra caliente y pues acá tenemos las cuatro estaciones del tiempo. A veces hace mucho frío, a veces hace mucho calor. Pero ahí la aguantábamos, broder, como siempre, aguantándola. La gente del frente rojo y blanco. En toda parte del mundo, broder, aquí estamos. Pues los días que juega Junior es algo difícil, pues uno está acostumbrado a ir a la cancha, a hacer la previa con los amigos, verse con los compañeros que han estado con uno tantos años, pero es diferente. Acá uno se reúne en un bar, de un barranquillero, pues nos vemos al partido de ahí tarde, de la noche, puesto que los partidos de Junior tenemos siete horas de diferencia. Entonces la mayoría de veces los partidos de Junior los vemos de madrugada. No, broder, te cuento que tenemos unas maneras diferentes de vivir al fútbol. Acá la hinchada llega unos minutos antes, entra al estadio, se sienta. Tienen un grupo de muchachos que cantan, pero cantan un rato del partido. Pero un rato no, no es como allá, en Barranquilla, que vivimos el carnaval desde la previa. Y entrábamos a la tribuna y alentamos los 90 minutos. Acá nos acabamos todo más tranquilos. Acá nos acabamos todo, porque no nos vemos un choco. Ahora nos trasladaremos a Estados Unidos, ahí se encuentra Néstor en la ciudad de Miami. Nos contará su vivencia y sus viajes que ha tenido y todo lo que ha tenido que enfrentar para ver a Junor en el equipo de Susimor. Hola, mi nombre es Néstor Pájaro, soy radicado en los Estados Unidos, en la ciudad de Miami. Pertenezco al Frente Rojo y Blanco desde la época del colegio, con los 33, los que nunca callan, y ahora pertenezco a Pérez de Miami. Junor es mi vida, es lo mejor que le ha pasado a mi vida. Les cuento que vivir lejos es bastante complicado. No poder asistir al estadio, no poder acompañarlo a todos los partidos. Siempre se hace lo posible de viajar. Muchas veces toca ver el partido en los celulares, en cualquier dispositivo que tengamos disponible. En mi caso, yo que estoy viajando todo el tiempo, a veces no tengo señal. Toca buscar una página de internet, buscar wifi. O obligatoriamente poder adquirir pagas para poder verlo porque no hace lo que sea definitivamente para ver al Junor. Es duro, es duro no poder estar presente y estar tan lejos. De verdad, bastante complicado. Siempre que puedo voy a Barranquilla. Y trato siempre de ir cuando hay partido porque me gusta siempre estar presente. Me gusta no perderme la posibilidad de poder ir a un partido y ver al Junor. Es una locura, es una pasión que es indescribible en realidad. Y viajar solo a ver al Junor, siento que es una satisfacción inmensa. Cuando me encuentro en Miami, siempre tratamos de reunirnos en filial. de invitar amigos, familias, de estar todos en el mismo lugar, apoyarnos, darnos ánimo, alentar desde lejos. Hay muchas personas, muchos barranquilleros en la ciudad de Miami que se unirisca y que aman al equipo. Como ustedes nos iluminan. A veces llego a pensar que las personas de afuera tenemos más sentido de pertenencia que quizás las personas que están en Barranquilla. Quisiéramos estar presentes. Pero el reunirnos nos da tranquilidad, nos da más apoyo y el sentir de otras personas, de otros barranquilleros que amamos al equipo. Eso es una alegría que es lo que nos da, nos comporta por el momento. El estar tan lejos, es obvio que no puedes asistir a todos los partidos. Es muy complicado. Tienes que buscar cualquier forma de verte el partido, donde sea, por donde estén dando el Facebook, en cualquier dispositivo, lo que tenga disponible. En mi caso a veces es bastante difícil por el tema de que muchas veces estoy manejando, no tengo señal, no tengo esto. O sea, es bien difícil vivir esto estando tan lejos. Vivir tan lejos y no poder estar en todos los partidos como de costumbre. Es duro, pero el amor y la pasión siempre uno hace todo lo posible por poder ver el partido, por sentir que estás allá. En mi caso, yo tuve la oportunidad de ir a la final sudamericana en Curitiba, Brasil. Fue un momento épico. Fueron tantas emociones desde el primer momento que tú sales de tu casa. Una ilusión, ese amor, esa pasión de que vas a estar en esa final. Vas a apoyar, vas a alentar, ir a verlos al hotel, apoyarlos, darnos ánimo. Es muy bonito. Y ver tantas personas que fueron también es muy bonito. De verdad que es una experiencia bastante inmemorable. Inolvidable, por decirlo así. En mi vida, quiero ser campeón. ¡Sale, soy el que siento! Yo te llevo adentro de mi corazón. ¡Sale, vamos! ¡Junior! 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 También tuvimos la oportunidad de ir a la final con el América de Cali en Cali. Fue una experiencia también diferente, bastante complicada, pero ahí estuvimos. Se hizo hasta lo imposible para entrar, para salir, para todos. De verdad que fue una experiencia súper importante. ¡Junior! 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 El tener la facilidad de viajar es muy bonito. De ir a ver al Junior afuera, en Barranquilla, en cualquier ciudad de Colombia. Es muy bonito. Es una experiencia única. Yo no había podido hacerlo hasta hace unos tres años. Estoy tratando de hacerlo constantemente. Ir a ver al Junior donde pueda. Gracias a Dios hemos tenido la facilidad de muchas finales últimas veces. Y he podido estar presente en casi todas ellas. Y es muy bonito apoyarnos, alentarnos de la escuela. Es muy bonito, de verdad. Y son experiencias únicas. Únicas. El amor del fútbol no solo lo vivimos en las tribunas, también en las canchas. Celso es un integrante del Frente Rojiblanco Sur, que decidió alejarse de la barra y empezar su vida deportiva. Se encuentra en los Países Bajos, en Holanda, en la ciudad de La Jaya. Ahí es parte de la división de la división del Den Haag, equipo de segunda división del fútbol holandés. Él tiene un sueño de ser futbolista profesional y de jugar en Junior, el equipo de sus amores. Mi nombre es Celso Paulina, perteneciente al Frente Rojiblanco Sur. Ahora hago parte de las divisiones menores del equipo Den Haag. Y pues mi sueño es ser futbolista profesional de fútbol. Perteneciente a la barra, pertenecía a la instrumental, en la tribuna, muy alegre, muy colorido, como siempre. O sea, casi nunca faltaba un partido, y pues aquí no puedo ver los partidos casi por el cambio horario. Se me hace difícil buscar un lugar donde veo los partidos. Y pues sí, algún día, y si yo lo permite, pues sé, ponerme la rojiblanca, porque tú sabes que ese es el sueño de cualquier barranquillero. Y pues normal, a la final, vamos, vamos por ese sueño. Yo llegué a este equipo por parte de un ojeador que me vio jugando en una cancha con unos amigos. Y entonces pues de ese día me contacté con él, empecé a hablar con él y a los entrenamientos. Y pues a los primeros entrenamientos, o sea, un mes, se me hizo difícil por el frío, el idioma. O sea, muchas cosas que se atravesaban, pero aún así uno tenía, o sea, uno insistía. Y pues ahí fui aprendiendo el idioma, fui conectándome más con los compañeros. Y pues ahí estábamos, y pues a los primeros era suplente, no me ponían tanto en los partidos. Ya después fui cogiendo más, y pues ahora sí, pues tengo la titular y todo eso. Y pues ahí estábamos. Trabajaremos al sur del continente sudamericano. Ahí en Chile, en Santiago, se encuentra Óscar Cerna, un integrante del Frente Ruedilanco Sur de la Viguardia. Que nos contará cómo hace para ver su partido y cómo se la vive en Santiago. ¿Sabías que? Junior de Barranquilla viene jugando torneos internacionales desde el año 2015 consecutivamente hasta el 2020, sea en Sudamericana o en Libertadores. Mi nombre es Oscar Serna, soy integrante del Frente Rey Blanco Sur del parche Comuna 4. Acompaño al equipo Tiburón cada vez que puedo en torneos nacionales o torneos internacionales. Por cosas de la vida y laborales. Vivo en Santiago de Chile, ya no vivo en Barranquilla, pero cada vez que puedo viajo a Barranquilla a ver jugar al equipo y si no viajo a torneos internacionales como fue el caso cuando jugamos contra Alianza Lima por la Copa Libertadores, donde salimos victoriosos en el Estadio Matute, donde estábamos alrededor de 200 personas alentando al tiburón. Ese día se sentió una energía muy fuerte. Luego estuve en la final contra Paranaense, esa final tan dolorosa, ese golpe tan duro que nos dimos nosotros los hinchas rojiblanco. Fue una experiencia súper hermosa, tuvimos más de 500 integrantes de todas las barras de Colombia, del frente rojiblanco. Hay integrantes de los cuervos, hay integrantes de otras ciudades. Bueno, y finalmente lo más duro de todo esto es cuando Junior juega. Nos toca ver los partidos. Yo me los veo por lo menos en familia, con mi hijo de tres años, con mi esposa. Nos toca vernos todos por el teléfono, por el televisor de vez en cuando, cuando coge señal. No siempre el internet es bueno, no siempre el internet te llega buena señal, no siempre te transmiten el partido en vivo. A veces tus amigos te mandan un mensaje de WhatsApp diciéndote gol, y todavía tú no lo has visto. Ya, entonces siempre estamos ahí, viendo el partido. Siempre, siempre, siempre buscamos la una y mil maneras, las infinitas posibilidades de podernos ver el partido. A veces nos reunimos con amigos, y nos lo vemos todos juntos. Es una experiencia maravillosa. Te invito a ti, que tienes la oportunidad de salir de la ciudad, conocer otros estadios, y vivir la experiencia del fútbol con otras personas. Hagámoslo de forma alegre, animada, en paz, sin violencia, y alentemos siempre el tiburón, no importa el resultado, no importa esto, la camiseta y los colores. Subemos nosotros también la camiseta a los 90 minutos, alentando el tiburón en la grada. Me despido, no sin antes agradecer por ser hincha tiburón, por ser como nosotros, por llevar esta camiseta en la sangre, por llevar esta camiseta y estos colores a donde vayas. Que no te dé vergüenza, somos barranquilleros, somos tiburones. Nos vemos. Agradecimiento brutal a todas esas personas que hicieron que este proyecto fuese posible. A todos esos tiburistas que nos brindan su apoyo incondicional desde cualquier parte del mundo. Eso nos motiva cada día a hacer las cosas mejor. Nos motiva para ser una mejor hinchada cada día. Los herederos de mi cabela somos todos. Somos más que vencedores. Tantos amigos, tanta cerveza. Tantos vagantos, tantas princesas. La razón es que me hacen aguantar. Tantos kilómetros, yo recorrí por vos. Será que todavía me hace feliz. Hay tantas cosas que se pueden complicar.